Top 5 Los mejores Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto El original, el primero en la serie. Es el que originó todo un simple pero muy divertido juego de acción en vista aérea que te permitirá escoger entre 8 criminales para hacer fecharías. 4. Grand Theft Auto IV El último de la serie que cuenta con una historia más seria que las otras entregas. Un motor de física muy bueno, así como el primero en tener un modo multijugador en forma. 3. Grand Theft Auto III El que comenzó como tal el furor de la saga. Este juego llevó el concepto del sandbox en un ambiente en tercera dimensión. Eso sin contar que su violencia e historia causaron controversia. 2. Grand Theft Auto San Andreas El juego con el territorio más grande que explorar. Todo un estado para jugar. Además, es el único con un sistema de personalización que te permite ir más allá de cambiar los pantalones. 1. Grand Theft Auto Vice City Un juego que se ubica en la época de los 80's, con un excelente soundtrack que sirve de guía para contar una historia de mafiosos muy divertida y llena de acción. El juego que realmente te hace sentir como el dueño de la ciudad.